No se toca, no se toca No se toca, no se toca Estoy atrapada No tengo salida Acercha para el ajedor Me muero deseo Que nadie lo siga No se toca No se toca No se toca Me deseo No se toca No se toca No se toca No se toca Me lo juro Que es que un hombre En su lugar Calabas Y las palinas arriba Y las palmas arriba No se toca 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 De mi no se toca No se toca, 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 de mi no se toca Y al sonar los tambores Si no lo invito, me invitaré Y como enamorado Yo me voy a buscar Me voy a ir acomodando mal Y a todo el tiempo así Yo soy bailadora Yo soy un bien señora Es que me adoran Otra, echando se baila cuña De mi serpisa tanca De amar a mi pollera Y a medio de mi cadera Abriendo la tarera y le pido Báilame la suavecita Dígame el que me aporta bien Que la serpista rosita Si la bella fuertecita ya vengo con los brazos Ay, la bella suavecita Mírame, sígueme, acóstate Que la chica está nos sentó Si la bella fuertecita ya vengo con los brazos Estamos con la mejor fotógrafa Palma, Palma, Palma ¡Ay, vamos! ¡Ay, está, voy a! ¡Ay, me huí! ¡Ay, me huí! ¡Ay, me huí! Palma, Palma hasta arriba, las manos arriba ¡Ay, me huí! ¡Ay, me huí! ¡Ay, me huí! ¡Eh, eh! Palma, Palma hasta arriba, las chicas hasta arriba, eh! ¡Uh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¿Estamos en vivo? ¡En vivo por YouTube! ¡Ay, me huí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Siempre está Este chico que pasea Está recente en mi cabeza No lo quieres llevar Y ahora yo